Hola amigos que tal, espero estén teniendo un excelente día y bueno pues como no hay nada que hacer en este confinamiento Ahora les traigo el armado de este set Que es de Speed Champions de la marca Lego Que trae un Mini Morris y trae un Mini Cooper Rally de los actuales Y pues bueno vamos a hacer el armado No voy a pasar todo el armado porque yo sé que es algo tedioso y aburridón Lo vamos a pasar en cámara rápida Y este pues nada, nada más quería ver si les gusta este tipo de unboxings y de armados para el canal Igual y puedo hacer algún otro armado de estos tipos de carritos de Lego de Speed Champions Vamos a ver nada más, nada más vamos a hacer el unboxing Vamos a ver que trae Y procedemos al armado en cámara rápida Ok, le quitamos aquí los Los diurexitos que trae De seguridad Y veamos que trae Wow, trae un montón de piezas Todas las bolsitas vienen numeradas La uno La dos Y eso es todo lo que nos contiene la caja Nos trae el manual El manual de armado Y los stickers o calcomanías De los dos carritos Así que Pues bueno Vamos a proceder con el armado Ya está el unboxing Vamos a hacer el armado En cámara rápida Así es de que Comenzamos Y aquí comenzamos con el armado En la bolsita número uno Contiene lo que es el Mini Cooper S Rally De 1967 Un verdadero icono En los rallies de aquel entonces Con sus colores Este Muy muy descriptivos Que es el rojo Y su toldo blanco Además trae sus llantas de repuesto Arriba en el En el toldo Que lo hace Lo hace muy muy atractivo Y bueno pues aquí está Bien rápido se armó Con sus llantitas de hule Ahora pasamos A la bolsa número dos Que contiene El 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 2018 Este ya es un poquito Ya más modernón Es un poco más grande Que el anterior Que es el vintage Del 67 Y bueno pues aquí lo armamos Rapidísimo Y también tiene sus También tiene sus Llantas de goma Y trae suspensión La suspensión es por medio De unas ligas Que trae En En vez de Amortiguadores Está muy muy bonito Y pues ahí Disfruten las imágenes Y bueno pues ya En la bolsita número tres Contenía Contenía El stand El stand Para Para poner ahí El El set de los carritos Y pues ese ya no Ya no le vi Este Chiste Grabar La El Armado Pero bueno Ahí pueden ver la La foto como ya se ve Armado ya todo el set Muy muy padres Me gustaron Cada uno tiene su Cada uno tiene su Su chispa Y me gustaron Y bueno pues Este Si les gusta Este Unboxing Y el armado De estos carritos Lego De la serie De Speed Champions Pues aquí Abajito en los comentarios Déjenme Déjenme si les gusta Si quisieran ver Seguir viendo más Este De estos carritos Y bueno pues ya En cuanto retomemos Lo de las carreras Pues ya Estarán viendo aquí Estarán viendo aquí Este En donde vamos a correr Pero por mientras Les dejo estos Lego Que estén muy bien Ya saben Suscríbanse Compartan el video Denle like Es muy importante Y nos vemos la próxima Bye